Más de la pestaña Concha, concha, ¿no es harto zarabada? ¡Embian dago larga vista! Iso, Iso, imagina, izutu e hilo de duzue, ¿eta? ¿Por? Tricua... ¡Aii! ¡Larga vista con tú! Iso, bari, calabre, zure hoyo, ¿Izulta egin competen zoeta? ¿Izulta, konnte? ¿Ni izulta naza dar gabista? 40.000 ari na'ez. ¡Gorrika ez da lari sondern! ¡Baina badu defendatzeko eskumen! Horxtera, Martin Bear! Tricua defendatzeko estenak ditu errada zagarroia. E-Z-Zagarroieta. D-Zagarroon doniko ne Naela, none canela trago ¿eh? ¡Gosegad Soulia! ¡Banana! ocking anda, más hebatenguera. ¡Eta hafa! ¡Ja, ja, ja yeah! Martíber, su perra germania ni na nine asckerio gaba garatu na'ez. He baduzu nire hoguitarteko, chicoizu Ni baduza, gara Ni nahi dut, banana Baina, bella, sezala parta da Tirita txoa, mira larga bistaren erruz banana kaldo egin dut Eta maharik alhambren erruz trikoa kalde egin dut Trikoa? Oh, no andago, izugarri maite ditu Aindir animalia edera bitxiak Hemen non baitegon behar du, horain udazkeneak, goro el dios, eta medarre zeginten ditu abiak Kainera, maratzerako lagun paregabeata ¡Baiorixe, berezudur luzeari esker! ¡Zo morroak eta parraskiloak eta pareak aurkitzen ditu! ¡Gainera izan eder mordoa ditu! ¡Trikua, kirikolatza! ¡Kirikinoa, zagarroia! ¡Nek ere kuzi nahi dupa! ¡Eta nire banano! ¡Aizuela unok! ¡Bidaliez aguzue trikoaren irudia! ¡Nai duzuen moduan! ¡Kiribildua! ¡Edo bestela! ¡Zizaren bila! ¡Edo bestela! Udazkenean zuen iguruan dagoen! ¡Animaliaren baten! ¡Barrazki edo argazkia! ¡Badakizuen hona! ¡Hirrien lagunak! ¡Punto komera! ¡Aizue! ¡Agian! ¡Agian zagarroia jandu nire banana! ¡Baniera! ¡Kiribildua gengoanai! ¡Baniera! 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 ¡Baniera!